Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash Royale con la mejor estrategia para conseguir el cofre del clan. Y es que seguro que ya habéis escuchado todos lo de bajar de arena para conseguir más fácil las coronas, pero requiere su tiempo por lo que os voy a enseñar la estrategia que yo he seguido para conseguir 500 copas muy fácil dedicando 15 o 20 minutos al día. Esto yo aconsejo hacerlo con una cuenta secundaria, ya que vamos a bajar de copas y mucho, pero no la vamos a subir más a nuestra arena original. Os dejo el mazo que yo utilizo, pero podéis utilizar el que queráis, pero recordad que tenéis que llevar muchos hechizos. He estado probando todas las arenas desde la 8, que es donde estaba con esta cuenta, hasta la 1. Y os voy a decir por puntos la estrategia a seguir. Primero baja tu cuenta hasta arena 2 o 3. Una vez seleccionada la arena, entra en la batalla. Si te sale un rival de nivel bajo, que sería lo normal, no defiendas nada de lo que te tire, y destruye solo las torres de las arqueras. Al tener una ventaja de niveles a tu favor, no te costará tirarlas con hechizos. Esa partida la perderás, pero te llevarás 2 coronas. Cuando el rival es de nivel alto y no juega, ahora verás muchos de este tipo en esta arena, igual que tú. Ve a por las 3 coronas directamente. Haciendo esto y por nuestra experiencia, te mantendrás más o menos en la arena que has seleccionado, la 2 o la 3. Si bajas mucho, porque tienes la suerte de que solo te salgan niveles bajos, no te preocupes, que te saldrán muchos después de nivel alto y tendrás que ganar esas partidas, así que te seguirás manteniendo en esa arena 2 o 3. Con esta estrategia lo que hacemos es no romper la experiencia de juego a los que empiezan, ya que tenemos mucha ventaja sobre los niveles pequeños. Y como digo, con un poco de tiempo al día, he conseguido 500 copas. Si el cofre del clan al máximo son 3.250 coronas en total, uniendo todos los niveles, con solo 6 cuentas haciendo esto en un clan ya tenéis 3.000 copas. Las que faltan hasta el máximo la haréis con vuestras cuentas principales sin ningún problema, simplemente haciendo el cofre de coronas diario. Espero que os sirva esta estrategia y consigáis los cofres al máximo ya que es uno de los mejores cofres que hay actualmente en Clash Royale. Y por hoy creo que ya es suficiente, así que ya sabes, si te gustan los juegos de survival y Clash Royale, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós.